Bueno, soy Matu Varela, vengo a hablarles un poco sobre API Res y más que nada sobre cómo solucionar problemas puntuales cuando tenemos datos asociadas a unidades físicas, como temperatura, velocidad de viento, y no siempre los clientes que usan esa API Res va a entender esa unidad, posiblemente pueda necesitar ver la información en otra unidad métrica. Entonces, bueno, un poco voy a contar sobre eso. Antes de arrancar, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Antes de arrancar con la charla, me gustaría contarles un poco sobre mí, quién soy. Soy Matías Varela, ya lo había dicho, pampeano. Vivo en San Rafael Mendoza, trabajo en Córdoba, así que bastante federal la cosa. Soy ingeniero en informática, miembro de la Asociación de Python Argentina que organiza este evento. Aconsejarles a todos los que tengan ganas de asociarse, son unos mangos por mes y ayudamos a hacer estos eventos que están buenísimos. Desarrollo en Python Diango desde hace más de cinco años, más o menos, cinco años y medio. Y como les decía, trabajo en Córdoba, trabajo en Quilimo. Por eso el chivo ahí. Básicamente lo que vengo a contarles es un problema que resolvimos en la empresa, entonces me parecía piola compartirlo. Si quieren ver la charla, esta charla desde el teléfono, por ahí después de ver código, por ahí lo pueden ver más fácil. Ahí está el QR por si quieren ver la charla desde el teléfono. Bueno, antes de empezar con el tópico principal de la charla sobre cómo manejar las unidades, me gustaría repasar algunos conceptos que necesitamos más o menos conocer como para entender cómo sigue la charla. Entonces me gustaría empezar a hablar de API Res. Como dicen que una imagen vale más que mil palabras, pongo una imagen. ¿Se entiende? No, no. La idea un poco de esta imagen es hacer una analogía con el sistema, con los tomas corrientes que tenemos en todos lados. Nosotros usamos los tomas, enchufamos cualquier cosa que podamos enchufar en un toma y no tenemos por qué saber cómo funciona ese circuito eléctrico, ¿no? Cómo saber cómo funciona la distribución eléctrica o cómo funciona la electricidad. Simplemente tenemos que conocer la interfaz, ¿sí? Cómo es el enchufe y el voltaje, que sabemos que en Argentina más o menos está en lo mismo y funciona, ¿sí? No meter la pata de que el voltaje no sea el que tenemos que usar y listo, ¿sí? Entonces una API podría hacer una analogía con el tema del toma y este cuadrado sería nuestro software y nosotros le ponemos un toma a nuestro software para que desde otro software se puedan conectar a nuestro software y obtener algo, ¿sí? Podríamos decir que con saber la forma en la que tenemos que hacer para conectarnos y la especificación de esa API nos podemos conectar sin estar conociendo los detalles que tiene nuestro software internamente. Algo que les decía recién, compartir algo. Bueno, ese algo son los recursos. Nosotros vamos a poner a disposición de otro software a través de nuestra API recursos de nuestro sistema. Esos recursos pueden leerse o también pueden manipularse, dependiendo de lo que nosotros decidamos a través de nuestra API. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la misma analogía, lo que tenemos es nuestro software y ponemos un toma para cada recurso que queremos que se pueda manejar. ¿Está bien? Esto es un poco el concepto de REST. ¿Sí? Yo tengo cada URL, es un recurso al que puedo hacer cosas y lo podemos tomar como un toma dentro de nuestro software. ¿Está bien? El siguiente concepto es los serializadores, ya hablando un poco más de Django Refrainwork, que es el framework que usamos. O sea, por ahí algo que no lo creéis, que esto está sobre Django, ¿sí? Y estamos usando Django Refrainwork, que es un plugin que podemos usar para hacer REST forma fácil. Los serializadores los podemos ver de esta manera. Yo traté de hacer imágenes como para que por ahí se puedan llevar un mapa mental de qué es, pero es como una forma, como un filtro o como un tubo donde yo pongo objetos Python de mi sistema. Y de otro lado salen serializados. ¿Qué quiere decir? Serializados que pueden salir de nuestro sistema, ¿sí? Viajar por internet y que otros sistemas pueden interpretarlos y leerlos y entenderlos. Este serializador también tiene la posibilidad de que si vuelve al sistema, o llega al sistema, un objeto JSON en este caso, es que viene de fuera. Yo tengo la información suficiente dentro del serializador para volver a crear un objeto Python dentro de mi sistema equivalente al que había salido antes. ¿Sí? Puedo reconstruirlo. ¿Me siguen? ¿Sí? Bárbaro. El cuarto concepto dentro de Django Refrainwork que quería comentarles antes de arrancar a hablar sobre el problema son los campos, los fields dentro de este serializador. ¿Sí? El serializador necesita que nosotros le digamos qué campo de los objetos Python que queremos poner en la API, queremos que esté disponible en la API. ¿Está bien? Y para eso definimos cada uno de esos campos. Estos campos lo que hacen es decir, bueno, si tengo que sacar los, si tengo que exponer hacia afuera de mi sistema objetos Python internos, los tengo que transformar de esta manera. Y si vienen desde afuera objetos primitivos, texto, números, y yo tengo que transformarlos en objetos, perdón, no sé si se ha escuchado, en objetos Python dentro de nuestro sistema, también es el field el que se encarga de hacer esa conversión. La forma en que Django Refrainwork maneja estos con dos métodos. ¿Sí? Internamente, cuando yo serializo, utilizo este método. ¿Sí? True representation. ¿Para qué? Para transformar ese dato en Python en algo que pueda salir de nuestro sistema viajar. ¿Sí? Imagínense, o sea, está claro, creo que está claro que el objeto Python no puede salir de nuestro sistema y viajar por Internet. ¿Está bien? Lo que puede viajar es una representación de ese dato. ¿Está bien? Y con True internal value, lo que hacemos es, cuando deserializamos, cuando viene ese JSON, necesitamos reconstruirlo en un objeto Python adentro de nuestro sistema. ¿Sí? Todo esto lo conté como para poder ahora comentarles el problema y ver cómo podemos crear nuestros propios fields para manejar estas conversiones y cómo hacerlas. Entonces, el problema que teníamos en Kilimo es que nosotros recibimos y enviamos un montón de información física, como temperatura o velocidad del viento, milímetros de lluvia o de riego. Y nuestros clientes, por ejemplo, en Estados Unidos, no entienden lo que son los milímetros, no entienden lo que son los grados Celsius. ¿Sí? No lo entienden, no lo van a hacer y nosotros tampoco entendemos su sistema métrico o no lo es fácil de tener una idea de cuál es esa magnitud. Entonces, tenemos que poder tener un sistema que procese toda esa información, que ejecute sus modelos y demás, pero a la vez necesitamos poder brindar la información en el dato en el que lo espera el cliente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para dar dos ejemplos, tenemos un usuario que nos envía la temperatura en grados Celsius, pero hay otro que la necesita ver en grados Fahrenheit, esto por ejemplo. Entonces, si a esa persona le vamos a mostrar los datos en Celsius, no va a entender qué temperatura es y viceversa. Otro ejemplo es, por ejemplo, que los usuarios puedan cargar las velocidades del viento que registran y hay usuarios que la van a cargar en kilómetros por hora, que es lo que nosotros entendemos. Si alguien dice el viento era de 5 kilómetros por hora, más o menos uno puede tener idea de la magnitud. ¿Sí? Pero si alguien lo carga en millas por hora, nosotros si decimos hay un viento de 10 millas por hora, va a ser difícil que entendamos, porque no lo usamos a ese sistema, ¿no? Y por ahí el sistema no necesita ninguno de los dos, necesita manejar todo en metros por segundo porque las fórmulas que tiene internamente y demás necesitan metros por segundo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces hay un todo un... conversiones de unidades implícitas que necesitamos hacer para poder manejar en el sistema, ¿no es cierto? Voy a sacar el cartelito que me molesta. Ahí va. Entonces la idea principal de esta charla es poder transmitirle esto. El tip que vengo, digamos, a decirle cuando puedan, hagan esto, es convertir la información en las fronteras de nuestro sistema. ¿Qué es esto? Imagínense que la pantalla es nuestro sistema, toda la pantalla, las fronteras son el marco negro, estoy del tónico ahora, el marco negro y nosotros necesitamos convertir en ese lugar, en ese marco negro, hacer la conversión de los datos que vienen a lo que necesitamos usar internamente y cuando salen a lo que necesita ver el cliente. ¿Está bien? Ese es el lugar, la frontera. Porque si no, internamente vamos a tener que estar siempre preguntándonos de qué unidades estamos hablando cuando vemos un 5, cuando vemos un 10, ¿sí? Si nosotros tenemos adentro de nuestro sistema todo unificado, no tenemos esa duda. Siempre es la unidad que nosotros usamos. ¿Me siguen? Entonces, ¿cuál es la idea de lo que dijimos? Bueno, la forma de solucionar esto es transformarlo en la frontera, entonces el lugar que lo que necesitamos hacer son fields customizados, o sea, fields propios que procesen temperatura, humedad y demás, y que según quien envíe el dato o a quien se lo envío, lo transformo. ¿O no? O pasa. ¿Está bien? Entonces, un poco lo que vamos a ver es cómo hacer eso, que en Diango Refrainware es súper fácil y es el lugar indicado. Nosotros en Quilimo tenemos esto funcionando y hay un solo lugar donde se hacen las conversiones de las cosas y vos podés poner todo el esfuerzo de hacer test a ese lugar para chequear las conversiones de unidades y para dentro de tu sistema vos sabés que está todo ya unificado, está todo homogéneo. Este es un ejemplo de un campo, ¿sí? De un field que va a manejar el viento. ¿Sí? Como habíamos dicho, teníamos un método que se llama to representation y el otro to internal value que uno se usa para serializar y el otro para deserializar. El de arriba es para serializar. ¿Sí? Entonces yo simplemente cuando quiero sacar un dato de mi sistema a través de la API hacia afuera, un dato de viento, por ejemplo, 10 kilómetros por hora, va a entrar a este método donde le dice, lo va a mandar el value, el value es 10. Entonces va a decir, bueno, viento para la API de este perfil, el perfil es el perfil del usuario y ese es el dato. Y dependiendo del usuario, si el usuario ve la información en la misma unidad que el sistema, le va a llegar el 10, pero si lo ve en otra unidad, le va a llegar convertido el dato. ¿Bien? Y para cuando él envía datos, por ejemplo, una persona está en Estados Unidos que manda el viento en millas, va a mandar el viento en millas, pero antes de dejarlo pasar para nuestro sistema, le vamos a tener, ah, no, necesito pasarlo kilómetros por hora y ahí llegó la conversión. ¿Sí? Estos dos métodos que están ahí son estos que están acá, que son muy sencillos. Digo, si el perfil del usuario tiene preferencia, el viento, su preferencia de viento es en kilómetros por hora, que es el mismo que el sistema tiene, devuelvo el valor, lo dejo pasar hasta el cual como llega. ¿Está bien? Y si no es, hago una conversión de kilómetros a millas por hora. Cuando el dato viene desde la API, o sea, viene desde afuera hacia adentro, hago lo mismo. Digo, este cliente me envía la información en el mismo sistema que yo uso, lo dejo pasar, tal cual como viene. Si necesito hacer una conversión, ahí es donde digo, bueno, no, viene en millas, entonces lo paso a millas por hora. ¿Sí? Es en este lugar y así de sencillo es como yo manejo toda la conversión de unidades en todo el sistema. ¿Está bien? Otro ejemplo podría ser el de la lluvia, donde se hace lo mismo. Tengo un método para convertir, para chequear cuando la información va a salir y otro método para chequear la información cuando va a entrar en nuestro sistema. ¿Sí? En ese lugar, que es la frontera de nuestro sistema, porque la API siempre está de puertas afuera, ¿sí? Es donde yo realizo la lógica de las conversiones de unidades. ¿Cómo usamos estos fields? Muy sencillo. Entiendo, digamos, no es una charla de Diego Reframework, pero básicamente lo que hacemos es decir, yo quiero un serializador de este modelo y los campos que quiero que puedas sacar son estos tres. ¿Sí? Entonces yo tengo tres campos. El mismo framework automáticamente detecta, perfecto, automáticamente detecta qué tipo de dato es y hace un serializador por defecto. Pero nosotros se los pisamos acá, ¿sí? Usando nuestros propios fields. Entonces la información cuando va a salir o cuando va a entrar en la serialización o la deserialización, pasa a través de esos campos y hace la conversión o no si necesito, digamos, en ese lugar, solo en ese lugar. ¿Se entienden? ¿Me siguen? Perfecto. Entonces, algo que el contexto es algo que por ahí alguno se preguntó. Me dice, no, pero el serializador no tiene idea del contexto, no tiene idea del request, no tiene idea de qué usuario me está pidiendo tal cosa, ¿sí? Porque está lejos. Digamos, la vista se encarga de recibir el request del usuario, pero el serializador está lejos de eso. Bien, Django Refrainwork viene con un método que nos permite, que le permite a la vista decirle, toma serializador este contexto. Entonces nosotros le decimos desde la misma vista, le decimos, dale este contexto al serializer, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos en la vista es tomar el request y el usuario y pasárselo en un contexto que tiene estas dos cosas, el user y el request. ¿Está bien? Y entonces después en el serializador yo tengo self-contest con todo el contexto que me pasó la vista. Entonces ahí puedo determinar qué usuario es. Entiendan que sin saber qué usuario es yo no puedo hacer la conversión, no puedo saber a quién le tengo que responder y en qué formato y en qué unidad. Entonces, a modo de resumen, ¿qué necesitamos hacer para manejar conversiones de unidades? Pero algo que tampoco hablé es el tema de los formatos, por ejemplo, de las fechas. Nosotros usamos día, mes, año. En Estados Unidos usa mes, día, año. Y tranquilamente nuestro API puede decir, bueno, dependiendo del usuario yo le mando la fecha en un formato específico. Lo mismo que vimos recién. Hacemos nuestro feed, formateamos la fecha y se la devolvemos. ¿Está bien? Y si él me escribe, me escribe una fecha donde es mes, día, año, que no es lo que usamos, ese serializador lo va a crear un objeto con la fecha tal cual como tiene que ser, digamos. Y lo estamos manejando siempre en las fronteras del sistema como veníamos diciendo. Entonces, un poco el resumen es, necesitamos crear nuestro feed para cada uno de los datos que necesitamos transformar. En este caso nosotros teníamos temperatura, velocidad de viento y lluvia. Hicimos tres feed distintos, cada uno haciendo las conversiones que haga falta. Obviamente que la charla no habló de cómo convertir una unidad a otra, pero eso se busca en internet y es fácil, digamos. Después, una vez que creamos nuestro feed, lo que tenemos que hacer es crear nuestros serializadores para la API para que pueda usar ese feed y transformar la información. Y lo último, que sí o sí necesitamos hacer, porque si no el serializador no tiene idea de quién está preguntando, es incluir en el contexto del serializador el contexto del request. ¿Bien? El contexto de la vista que está manejando ese request. Bueno, y ahora mi idea es mostrarle un pequeño ejemplo de cómo funciona esto. A ver, lo voy a dejar acá. Me dijeron que no haga demo porque nunca funciona, así que vamos a ver qué pasa. ¿Se escucha? ¿Se escucha ya? Básicamente lo que hicimos fue implementar, lo que le acabo de contar, en una pequeña API-RES que tiene un modelo que se llama registro. Ese registro permite que un usuario cargue la temperatura, la velocidad del viento y la lluvia que llovió en cualquier momento. ¿Sí? Y el usuario puede cargar esa lluvia o ese dato completo y los otros usuarios también ven esos registros. Esto que están viendo, está la pantalla dividida. A ver, esto. Como pueden ver, este es mi usuario, yo quiero ver la temperatura en grados centígrados, en kilómetros por hora del viento y la lluvia en milímetros, pero hay otro usuario que se llama Ana que quiere ver la información en otras unidades. ¿Está bien? Acá lo que estoy mostrando es un estado de registros, ¿sí? En el que esta pequeña aplicación que está hecha con Angular, usando nuestra API, va mostrando los registros. Por ejemplo, este. Acá estoy viendo que Ana envió este dato, ¿sí? Que es el equivalente a los datos que ella cargó. ¿Está bien? Acá en los dos lados dice enviado por Ana, pero en este lado están los datos en el formato que ella quiere verlo y el otro usuario lo ve en el otro formato. En el otro formato no, en la otra unidad. ¿Está bien? ¿Bien? Algo, este usuario, mi usuario coincide con las unidades del sistema. ¿Bien? Entonces, en realidad lo que está guardado en la base de datos es esto que vemos acá, no esto que es lo que ella está viendo. Lo que ella está viendo es la conversión que hacemos al vuelo cada vez que la API responde. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a crear un registro para ver que esto es verdad. Esta aplicación pide cada un segundo todo el listado, ¿sí? Está corriendo acá abajo, no sé si se llega a ver, pero cada un segundo y medio le pide la información cada una de las dos aplicaciones. Está hecho así, eso no lo hagan, ¿no? Está hecho así para el demo. Entonces, por ejemplo, ella carga la información, 60 grados, Fahrenheit, 5 millas por hora y una lluvia de 1 pulgada, 0,1. ¿Bien? Le doy a mi adir. Ella ve lo que cargó, ¿sí? Pero no es lo que está en la base de datos. Lo que está en la base de datos es esto que se está viendo de este lado, que así está guardada la información. ¿Bien? O sea, y nosotros podemos procesar esa información porque nuestro sistema usa los datos en esas unidades. Pero para el cliente es transparente, no ve esa conversión que se hace cuando los datos se ingresan y cuando los datos regresan de nuestro sistema. ¿Bien? Si yo cargo la información de este lado, que sería el usuario que carga las cosas en grados centígrados, en kilómetros por hora, bueno, hay una S que se coló, en milímetros, 30 grados, el viento, 15 kilómetros por hora y llovieron 22 milímetros. ¿Sí? Automáticamente, él ve la información de la cual la cargó, porque nosotros no estamos haciendo ninguna conversión para este usuario, pero este usuario sí ve la información transformada en lo que él entiende. ¿Sí? Y fíjense que el ejemplo tiene dos tipos, pero podríamos agregar N conversiones si hiciera falta. ¿Sí? Si hay otras unidades y hay usuarios que necesitan ver la información en otras unidades, esperemos que no, que en algún momento del universo usemos todo lo mismo, porque la verdad que se puede hacer. ¿Sí? Porque si ustedes vieron el código hace un rato, era un if donde decía si es tal cosa, si es lo otro, y yo puedo tener ese if y transformar la información en lo que necesitemos. ¿Está bien? En este QR simplemente está el repo, con la parte del API Red, para que vean cómo está implementado, y también la aplicación en Angular, que toma los datos del API Red y permite cargar, por si lo quieren chusmear. Y listo. No sé si alguno tiene alguna pregunta. O sea, si vos querés agregar una unidad de medida, la tenés que programar a la conversión. Claro. Sí, sí. O vos tenés que contemplar todas las unidades que el usuario pueda cargar, y ahí hacer las conversiones. ¿Sí? O sea, vos vas a definir cada dato físico en la unidad en que el sistema lo va a entender y lo va a poder procesar, pero también tenés que ver si hay usuarios que lo van a necesitar cargar en otro sistema, hacer las conversiones que necesita. O sea, acá no se mostró, pero están todos los métodos donde se convierte de un lado, o sea, de milla a kilómetro, de kilómetro a milla. Y de kilómetro por hora a metros por segundo, que es lo que usa el sistema, por ejemplo. Todo eso, sí, hay que cuidarlo en algún lado. Pero lo bueno que tiene, lo que le decía, es que el punto crítico de la conversión está en un solo lugar y está en la frontera del sistema, y para adentro no tenés que preocuparte por las unidades. Si haces validación de formularios, ¿eso es independiente de la API REST o va sobre el angular? Y puede ser que a diferentes unidades de medidas tengas diferentes criterios de validación, ¿no? Sí, sí, es buena la pregunta. La API REST es una cosa, digamos, la API REST puede, nosotros podemos validar los datos que están ingresando y darle rangos, ¿sí? Para cada dato y a su vez la aplicación que consume esa API REST tendrá sus validaciones. Nosotros cuando hacemos una API, la podemos consumir nosotros mismos o no. O puede ser que aplicaciones de tercero la consuman, entonces no podemos tampoco estar contemplando lo que otros hagan. Nosotros lo que podemos hacer de la API para atrás es controlar que los datos que vengan sean válidos. ¿Está bien? Cuando hablas de los boards del sistema, ¿no crees más boards del sistema en las capas de Diango o en el Vibro? Sí. Bueno, fíjate que es una especie de Vibro porque nosotros lo que hacemos en ese momento en el field, digamos, en el que hacemos, la información llega y antes de que creemos un modelo en nuestro sistema y lo podamos guardar y demás, pasamos por ahí. ¿Está bien? El dato va a pasar por ahí, no hay forma de escaparle a eso, entonces podemos hacer la conversión y después guardar el modelo directamente. Puede ser una implementación. Obviamente que esto no es la única implementación válida, es lo que nosotros hicimos, funciona, está hace un año andando así, sin ningún problema, nunca tenemos problemas con la información. Que ven cada usuario, que la cargó como la cargó y nosotros tenemos los datos convertidos y no es lo que realmente tenemos. ¿Sí? ¿Una? Ah, que es una pregunta. Allá también hay varios. Bueno. ¿No tenés que tener ninguna precaución con respecto a cuando haces la conversión del crudo que te llega, vas a perder información, toda conversión que hizo la administración, la división, que te da a veces números que son demasiado largos, vos lo vas a aportar. Perfecto. Entonces cuando no te, si te hagas la cantidad de información. Exacto. Sí, sí, es claro que vos perdés información porque vos estás mandando un dato, un 10, y quizás guardaste un dato que al volver a convertirlo tenés un 9,9, por ejemplo, ¿no? Un 9,9 largo y no es el mismo número. Depende del modelo de negocio, depende de la precisión que necesitas. ¿Está bien? En el caso por ahí de nosotros en Quilimos, si un usuario carga 22 milímetros, por ejemplo, de lluvia, el dato que vale es el 22, y no importa si es 22,005 o 23, no, 23 ya sería mucho, 21,9999, porque para el caso, para el modelo de negocio, esa diferencia no termina siendo significativa. Depende, sí, ustedes pueden manejar la cantidad de decimales que necesiten en la precisión, es obvio que al transformar un número en otro, quizás hay información que se perdió, pero bueno, eso es algo que hay que contemplar y necesitas manejarlo de alguna forma, ¿está bien? Igualmente, fíjate esto, si vos guardás el dato en otro formato que no es el tuyo, pero tu modelo procesa datos en otra unidad, la conversión la tenés que hacer en algún lugar, y lo que nosotros planteamos es que el mejor lugar es ahí, ¿sí? En la frontera, y que para adentro no tengas problema con eso. ¿Qué pasa con la validación del tipo de datos? ¿Puedo partir de un, o otro, o sea, el access de, o sea, Instagram, o un tipo de texto de fecha para hacer mi propio campo? Sí, 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 vos podés hacer, vos podés, digamos, heredar de cualquiera de los fields que tiene Django Refrainware y hacer tu propia validación interna, o lo que necesitas hacer. En este caso, en el código estaba, yo usé el field completo, sin más, porque me alcanza, en este caso, a nosotros nos alcanza para que el dato venga de forma de texto o como venga, nosotros lo transformamos y decimos, bueno, esto es un dato numérico, pues son todos datos numéricos, y hacemos las cuentas. ¿Sí? Pero vos podés hacer, heredar de cualquier, del campo que necesites, por ejemplo, las fechas, manejamos, podés manejar las fechas como un string, ¿sí? Y hacer la transformación para el sistema y pasarlo a un day time. ¿Sí? ¿Continuó el retorno? ¿Programamos ustedes todas las funciones de datos o la estrategia? ¿Programamos nosotros? Es algo que uno dice, bueno, a ver, ¿cómo lo buscás? La formulita tiene un renglón y lo usamos, pero realmente debe haber un montón de eso ya hecho, y posiblemente tenga mejor precisión que los cálculos que hicimos, pero hasta ahora anda todo bien, usamos muchísimos decimales, así que más de lo que el sistema necesita. ¿No es una función de mantenibilidad? De mantenibilidad, digamos. Exacto, sí, sí, la verdad que seguramente haya librerías, es algo que no sé si vos buscaste alguna vez, conversiones, pero seguramente esté en todas las unidades y cómo convertirlas a otras de una forma viola. La buena la voy a buscar. ¿Alguna pregunta más? No sé si me lo perdí, pero además de sobreescribir los fields, ¿me dieron un serializer que regira el contexto siempre? Exacto, exacto. Sí. Lo que nosotros hacemos es, el serializer no necesita pedir el request. ¿Sí? El framework sí. El framework hace que el serializer siempre pida a ese método que mostré hace un rato. A ver si lo puedo volver para atrás. Este método va en la view, ¿sí? Y el serializer siempre espera que este método venga a un contexto. Por defecto, ahí no devuelve nada, pero si nosotros lo escribimos, el serializer obtiene el contexto. ¿Sí? O sea, no necesitas hacerlo en cada serializer, sino que en las vistas, donde realmente tenés el contexto, es donde vos tenés que escribir este método. Lo que... ¿Cómo? ¿El qué? ¿Perdón? Sí. Exacto. Siempre está esperando que este método le mande el contexto. O sea, la vista, cuando crea el serializer, le pasa el contexto. Lo que pasa es que si no lo cés a mano, no lo tiene. Lo que nosotros hicimos fue algo muy simple, hacer un mixing con esto, y crear todas nuestras vistas heredando ese mixing, y todas le pasan el contexto y se han acabado el problema. Digamos, una sola, tres líneas de código, y todos los serializer se tienen en el contexto. ¿Estamos? ¿Listo? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.